Casa en venta en Santiago de los Caballeros, República Dominicana Solar de 230 metros cuadrados 170 metros cuadrados de construcción Dos baños Tres habitaciones Cocina Balcón Marquesina para cuatro vehículos Sala Baños en porcelanato Madera en roble La casa está preparada para un segundo nivel Hermosa y amplia casa ubicada en Peña Barranquita Precio, ocho millones de pesos Si necesitas más información, comunícate con nosotros Estamos para servirte Música 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 Gracias.